Sí señores, las últimas horas han sido bastante críticas para el país y para muchas familias que tienen a sus, bueno, familiares dentro de las, han tenido dentro de las cárceles. Estamos hablando específicamente de los guías penitenciarios que se mantenían secuestrados y que durante esta semana, incluso en algunos días, circulaban imágenes bastante desgarradoras de, viendo incluso como en algunos casos incluso ejecutaban a algunos de ellos por la presión que querían poner para que el gobierno cumpla sus requerimientos. Esto claramente, como ustedes saben, en esta semana el gobierno de Daniel Novoa decidió tomar el control de las cárceles y también dar guerra a los grupos delincuenciales del país. Y el día de ayer el presidente Daniel Novoa felicitó por la labor también patriótica, profesional y valiente de las Fuerzas Armadas y la Policía del Ecuador y el SNAI, bajo liderazgo de la ministra Valencia Mónica y Guia Carlo Lofredo por lograr la liberación del cuerpo de seguridad y vigilancia penitenciario y el personal administrativo retenido en los centros de privación de la libertad de Azuay, Cañar, Esmeralda, Cotopaxi, Tunguragua, El Oro y Loja. Estamos a la espera de un informe detallado también, pero bueno, sí ya se han visto las imágenes de algunos lugares, de algunas penitenciarías del país donde sí se ve que han hecho ya un trabajo conjunto de la Policía y las Fuerzas Armadas y han ido liberando así a los guías penitenciarios que estaban prácticamente pendiendo su vida de un hilo por esta situación. Que amigos, este es el dato que tenemos para ustedes, no se olviden de suscribirse a nuestro canal y nos vemos en la próxima. ¡Gracias!